Telefónica, Copidis, Rempe y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. La Liga Española de Baloncesto en silla de ruedas, una de las más competidas y atractivas del mundo, ha comenzado a disputarse y, naturalmente, será una de las protagonistas de Paralímpicos. Pero habrá muchos más argumentos para ofreceros, como siempre, una visión completa del deporte paralímpico de alta competición. Empezamos con el sumario. Como decíamos, el reportaje central del programa estará hoy dedicado a la Liga de Baloncesto en silla de ruedas 2014-2015, que ya está en marcha y que promete ser más emocionante y disputada que nunca. Sin embargo, el personaje del programa no será hoy un jugador de baloncesto, sino un futbolista, el mejor de la historia del fútbol español para ciegos, Antonio Martín Gaitán. El bloque de noticias se presenta hoy repleto de novedades que os iremos dando de manera resumida. Y además, avanzaremos algunos de los temas de nuestro próximo espacio, y es que Paralímpicos siempre da lo mejor de sí mismo. ¡Comenzamos! No afloja la Liga de Baloncesto en silla de ruedas en su objetivo de hacer la competición cada año más emocionante y conquistar nuevos públicos. En la Liga 2014-2015 se ha variado un poco el formato para que la incertidumbre dure hasta el último partido. Se mantienen los dos grupos de seis equipos que deben enfrentarse entre sí a doble vuelta. Los dos últimos de cada grupo se juntarán en uno nuevo para luchar por evitar las dos plazas de descenso. Y los cuatro primeros disputarán una segunda fase en la que arrastrarán los resultados obtenidos en la primera. La gran novedad en este caso es que al terminar, los cuatro primeros jugarán una final a cuatro en una misma ciudad y un mismo fin de semana. En España sí es cierto que seguimos teniendo un equipo para poder luchar contra cualquiera, ¿no? Y evidentemente, pues, luchar como últimamente estamos haciendo por Liga, Copa y lo que venga. Así que esperamos que los resultados sigan siendo más o menos parecidos. En el grupo 1, el fundosa 11 de Madrid es el líder con dos victorias, 178 puntos a favor y 69 en contra. Y aspira a alargar la hegemonía que le ha convertido en el dominador histórico del baloncesto español y que le ha dado tres dobletes consecutivos de Liga y Copa en 2012, 2013 y 2014. Su principal rival será el AMIAP de Albacete, muy reforzado esta temporada con fichajes de relumbrón y que tampoco conoce la derrota hasta el momento. Para ocupar los otros dos puestos que dan acceso a la segunda fase parecen candidatos el AMFIP de Vigo y el AC Gran Canaria, que tienen una derrota y una victoria. Y salvo sorpresa, el CAI Zaragoza y el Club de Miedad Almería, que juegan este año por primera vez en la división de honor, quedarán para la dura batalla por evitar el descenso. Algunos tenemos experiencia por haber jugado ya, pero dado la plantilla que tenemos, los medios y la dureza de esta categoría, las exigencias de esta categoría, pues está claro que no es positiva la permanencia. El grupo 2 se presenta mucho más igualado. Si bien es cierto que una de las dos últimas plazas parece adjudicada en antemano al recién ascendido Juventud, los otros cinco van a plantear una interesante batalla para poder entrar en la fase de acceso al título. El Bilbao BSR quiere continuar con el crecimiento que le llevó el pasado año al subcampeonato y ha ganado sus dos encuentros. El Mideva Extremadura sigue empeñado en mantenerse entre los grandes y el Cid Casamurcia de Getafe quiere superar ese carácter pendular de las últimas temporadas que le ha hecho capaz de lo mejor y lo peor. Nos tenemos que jugar las castañas cada sábado, es donde va a estar el tema. Y bueno, ir pasito a pasito, ir cada sábado intentando puntuar y luego ver qué pasa. Y como ellos, con una victoria y una derrota, están en este grupo dos históricos como el Clínicas Rincón a nivel de Málaga y el Fundación Grupo Norte de Valladolid. Aparentemente algo venidos a menos en los últimos años, pero dispuestos a todo. Es una competición muy igualada, menos dos o tres equipos que igual están por arriba y por abajo. Y el resto yo creo que vamos a estar ahí luchando, marcadores ajustados y mucha intensidad en el campo, porque nos vamos a jugar todo. La primera fase durará hasta finales de diciembre, con la segunda entraremos en primavera de 2015 y la gran final a cuatro por el título no tiene aún sede, pero se disputará a finales de abril o principios de mayo. Nos quedan por delante siete largos meses para disfrutar del gran espectáculo del baloncesto en silla de ruedas. Ya no tiene edad para ello, pero a sus 32 años Antonio Martín Gaitán le siguen llamando el niño. Su irrupción en la selección española con apenas 17 fue tan espectacular que el mote le quedó para siempre. Desde entonces ha sido cinco veces campeón de Europa, dos veces subcampeón del mundo y posee dos medallas de bronce en los Juegos. Y casi siempre ha sido proclamado mayor goleador o mejor jugador del torneo. Este sonriente malagueño es hoy el personaje del programa. Sí, la verdad que como tú dices al principio me llamaron niño porque era el peque, pero bueno, aunque cumpla los años el apodo sigue quedando y yo creo que ya hasta que termine de jugar seré el niño. Y bien, bien, a mí la verdad que me gusta y me siento hasta raro cuando me llaman por mi nombre en el fútbol. En la selección empecé en el año 99, en el año 2005 con la elección de mejor jugador europeo por la UEFA, principalmente quien salió ganando fue el fútbol sala porque a raíz del premio y de que fuese vinculado con el nombre de UEFA, a nivel de difusión mejoró mucho y más que algo personal mejoró el fútbol sala de ciego en general. Me hizo mucho más ilusión la medalla de bronce de Londres, sobre todo por el rival contra el que era, porque hay una rivalidad especial entre España y Argentina y me hizo especial ilusión por la medalla en sí y a quien le ganamos la medalla. Soy de los dos equipos, no puedo decir ni que soy del Madrid ni del Málaga, es como decir que eres tu padre o que eres tu madre. Cuando me quedé ciego jugaba con los amigos y tal, luego decidí entrar en el equipo de la once y sí es cierto que por ahora se me está dando bien, pero nunca se sabe si a lo mejor hubiese visto o lo mismo jugaba el fútbol, que no jugaba, eso son suposiciones. El fútbol para nosotros, para los ciegos, la verdad que es una forma de vida y es una de las facetas en las que nos encontramos libres, con total libertad y digamos que quemamos un poco la adrenalina y el poder a lo mejor depender de alguna gente para alguna cosa determinada. Cuando entramos en el campo pues sentimos una total libertad, libertad plena. Terminé los estudios en 2007 en la carrera empresariales, intenté por la vía de oposiciones, suspendí, actualmente soy agente vendedor del cupón y bueno cuando termine de hacer deporte, que aún no pienso cuándo acabaré, pues de momento seguiré vendiendo y si algún día puedo ejercer algún trabajo sobre lo que he estudiado o algo de deporte pues estaría encantado. Diez españoles participan en el campeonato de Europa de Vela Paralímpica que se está disputando en Valencia. El alicantino Rafa Andarias y el murciano Antonio Maestres son las principales bazas del equipo nacional. La triatleta Susana Rodríguez podrá optar a medalla en los Juegos de Río. El Comité Paralímpico Internacional ha decidido incluir su categoría, la PT5, en el programa oficial que tendrá, por tanto, PT2, PT4 y PT5 en categoría femenina y PT1, PT2 y PT4 en la masculina. Por otra parte, el badminton también formará parte del programa de los Juegos, pero en este caso a partir de Tokio 2020. El próximo 1 de enero culminará el proceso de integración del tenis en silla de ruedas dentro de la Federación Española de Tenis. La infanta Elena, presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, ha felicitado al Comité Paralímpico Internacional con motivo de su 25 aniversario. Antonio Carlos Gómez continuará cuatro años más al frente de la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual que preside desde el año 2000. El campeonato de Europa de vela paralímpica que se va a disputar en Valencia será la base de nuestro próximo programa. Pero claro, no será lo único porque volveremos, como siempre, con noticias, entrevistas y reportajes. Y es que los deportistas con discapacidad españoles de alto nivel dan para mucho. ¡Hasta pronto! Telefónica Telefónica Copidis Rempe Y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. Paralímpicos